Chicos, entramos en un túnel que va por debajo del agua Let's go Que locura Islandia en bici Que pereza No dejes en la carretera Wow chavales, nos acabamos de encontrar aquí en la playa El esqueleto de una ballena O sea, una ballena que vino del océano y se quedó aquí Varada, sin poder volver Mirad, son los huesos de una ballena Wow, es flipante Y en principio por esta zona debería de haber focas Hemos visto en el mapa Entonces bueno, vamos a ver si es real o no Nos acabamos de encontrar otra cosa muerta Pero esto no sé qué es Huele muy mal a muerto Y está como medio comido No sé lo que es Ahí tiene como la aleta No sé si es otra ballena Pero huele extremadamente mal Aquí es que se ve que se quedan muchas ballenas atascadas No sé si es una ballena No lo sé, pero huele fatal Aquí hay otro esqueleto De no sé qué es Pero también viene del mar No vemos ni una foca Pero no paramos de ver cadáveres O sea, es como la playa de los cadáveres Mirad aquí Otro esqueleto De otra cosa No sé lo que es Lo próximo soy yo, chavales Estamos viendo las focas Ana, mete para acá Están intentando atacar a los patos Ahora amigos Parece que estamos en el fin del mundo Pero no Hemos venido aquí De excursión Con esos megacoches A un glaciar Que está por allí Bueno, no sé si lo veis Está muy, muy atrás Pero mirad esto, bro Parece literalmente el fin del mundo Mi hermana no entiende inglés Y está traduciendo al vikingo Madre mía Desde atrás no se venía el vikingo casi Vale Ahí, ahí, ahí Vale, nos ponemos cadenas Para andar en el glaciar Oh, shit La gente está cayendo Antes de empezar, Ana Mala señal Bueno, bueno Llega el momento de Indiana Jones Vamos, Ana No me gustaría acabar mojando Antes de tiempo, eh Mamá, mamá Siempre la última, macho La última de todo el grupo Parece la luna esto, eh Oh Mamá Mirad, está todo el glaciar derritiéndose Por el calentamiento global Así que ya sabéis Reciclen Oh Tenemos que entrar ahora en una cueva Que hay en el glaciar Dios Vamos Vamos, vamos Madre mía Hola Se siente como un congelador gigante ¿Esto qué? Estamos en una película Cuidado Hola La película Wow Locura Bueno, bueno, bueno Esto es la película Ice Age 5 Bueno, pues esto sería lo que se ve debajo del polo norte Básicamente Hielo Como una mega nevera Humana Wow Está duro Imaginaos encontrar algo congelado aquí Un dinosaurio congelado Wow Me haría un helado de dinosaurio Y bueno, por allí sigue la cueva Pero no nos dejan pasar más F en el chat Dicen que se puede caer Y está, está obsesionado con que quiere pasar Que no se pasa Que no Chavales, juraría que había un señor Que se ha quedado atrás del todo perdido Señor Eh Había un señor, ¿no? Se ha quedado atrapado ahí Señor Creo que ahí viene Sí, ahí viene el señor Lo sabía Era el único que pensaba en el señor perdido de la excursión Se lo iban a encontrar después de miles de años Congelado en el hielo Chavales, alguien me explica qué hace mi abuela Ahí subida haciéndose la foto Que te vas a romper una pierna, por favor Señora Que los likes en Instagram no hace falta conseguirlos así No hace falta que te rompas ninguna pierna, eh Ojo, hora de bajar Vale Vale Sí Uff Está sufriendo, eh Bueno, está toda la familia abajo Para recogerla en caso de que se caiga Sí, está rayada, está rayada Está muy rayada ahora mismo para bajar Le ha salido caro la foto para Instagram, chicos Venga señora, tú puedes Solo tienes que saltar para abajo Vamos, 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 vamos Uy, uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo en el infinito Podría ser una película La foto Maldita Seguimos en el concurso de ver quién consigue la foto más alta Tenemos por ahí A Indiana Jones Hoy Indiana Jones ha conseguido su foto No se ha atrevido a ponerse de pies Así que lo ha tenido que hacer sentada Ojo porque va su hermano a intentar superarle la foto Esto es increíble No, ha decidido rendirse el hermano Lo ha visto muy complicado Porque ha visto que su hermano no sabe bajar de ahí Y se va a quedar ahí para siempre La gente está empezando a hacer cosas muy extrañas ya en la roca, eh Este país es el país de las meadas de Dios Otra meada gigante Oh, damn Eso es tan increíble, hermano Oh, mierda Oh, mierda, hombre Oh, mierda, mierda Oh, mierda ¡Locura! Hora de ducharse, hermanos Hora de la ducha Let's go Ducha humilde Allí lo que veis que parece el fin del mundo Se supone que se estrelló un avión americano militar Y estamos yendo en su busca Fue un día como hoy De tormenta el avión dijo No puedo más Quiero descansar Y tuvo que hacer un atarrizaje de emergencia Para allá No sé exactamente dónde Estamos caminando No sé dónde Pero a ver si lo encontramos Fue, parece que estamos en otro planeta Ahí está el avión estrellado En medio de la nada Hemos tenido que andar casi dos horas hasta aquí para llegar Y bueno, sí que es verdad que parece de película Las cosas como son Tiene como aquí disparos En todas las zonas del avión Y luego por dentro, pues bueno Ahí está Es el Call of Duty hermanos Mira, está todo lleno de cables aquí Toda la cabina Y vosotros imaginar en plan El tío venía desde allí Que está el mar Y se le estaba rompiendo el avión Y aterrizaje de emergencia Allí, qué locura Y por lo que he leído en internet Era un avión militar de Estados Unidos De un avión de Estados Unidos Llegó, se le estaba estropeando Pillaba por Islandia Dijo, aterrizaje de emergencia ¿Dónde? En medio de la nada Y ahí acabó Y ahora hemos venido al Blue Lagoon y Celan Que básicamente es uno de los lagos más famosos del mundo Que es como un balneario aquí entre literalmente campos de lava Parece otro planeta Porque a ver, entramos en modo profesor Abajo como hay muchas actividades volcánicas de magma y volcanes y esas cosas, ¿no? Que nos enseñan en la escuela Pues por eso el lago se supone que está muy caliente Y son aguas termales y tiene un color muy guay Porque tiene una sustancia como... ¿Cuál era la sustancia? ¿Que sí? No sé No estudié para el examen Pero era como Sicile O como se llame Y dice que es curativo y te regenera la cara Así que a ver si por fin arreglan la cara de mi hermana, chicos Esperemos Entrar vale como 75 euros O sea, creo que me voy a tirar ahí, en la entrada Aquí dejamos atrás la humildad, chicos Mira, Ana, esa serás tú intentando cambiar tu cara ¡Cállate! ¡Berrugo! ¡Mamá! ¡Mamá! Mi madre se ha atascado ¡Mamá! Se atascó Mamá, que tenías que pasar del tirón Que ya lo ha pasado Ya lo ha pasado ¡Jolín, mamá! Es de lo que no hay Le mete la esa, pasa la palanca y no pasa ella Bueno, chavales Pues hora de salir Primero entras en un sitio que está cerrado Porque fuera hace mucho frío Y te puedes quedar tilirín Y se abre la gran puerta ¡Oh, damn! ¡Uf! ¡Qué frío hace fuera! ¡Pero qué caliente está el agua, hermano! ¡Oh, shit, man! ¡Oh, shit! Aquí estamos con la toalla ¡Madre mía! ¡Esto es el cielo! ¡Esto es el cielo! Hemos muerto y hemos venido al cielo, chavales ¡No hay otra cosa igual! ¡Vamos, Ana! ¡Que lo cierren! Ana quiere grabar su historia abriendo la puerta En la cito que... Bueno, pues así es por fuera La verdad que parece como que hubiésemos muerto Y estamos todos aquí reunidos Sí, estamos en el cielo ¡Hola, chicos! Ser buenos que os lleva a este maravilloso paraíso ¡Cuánto tiempo, Ana! Yo morí hace 20 años Porque me mataste tú envenenado A mí que me mató tu madre Tu madre se murió de pena Lo que pasa es que aquí sales un poco así Y... ¡Uf! Hace mucho frío Tienes que ir tapado casi hasta el cuello Ya que estamos en el cielo Tengo que confesaros algo terrible Y es que cuando he entrado en el baño He entrado grabando Y de repente uno de seguridad Me ha venido y me ha gritado ¡Uah, pues guau, guau! En inglés, no sé qué me ha dicho No he entendido nada Me ha quitado el móvil Me ha dicho que no podía grabar Y cuando he entrado en el baño Lo he entendido todo De repente, ancianos Sacándose el pene Yo no entendía nada Y de repente vi que mi padre Se bajaba los pantalones Y... Esa imagen nunca Se borrará de mi cabeza Yo fui el típico que, bueno Se tapaba con la toalla Y se cambiaba con la toalla Sin que le viese nadie Y esa de ahí es mi hermana Dentro de unos minutos Sin la cerveza, claro Mi padre ha venido raro, eh Nos han dado ahí Mira, chavales Hay fuentes para beber agua Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Bueno, pues vamos a ver, Ana A ver ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Soy un helado! Pensé que iba a ser más fácil Esto es como... Como pasta de dientes, ¿eh? Sí Y por ahí podéis ver al monstruo del lago Ness En plena acción No te acerques tanto Tendré que meterte un puñetazo Yo, la belleza Está mía en el interior Tú... Buah Ese tío está a otro nivel, eh Con la cámara en el lago Yo he venido con el móvil Por si se me caía la cámara Chavales, esto parece El juego del calamar Y esos son como Los guardias Y dentro de nada Van a sacar Las metralletas Y nos van a matar Y tú aquí haciéndote fotos Como una tiktoker Pues matarme Hablan y todo como en el juego del calamar ¡Lol! Hoy me voy a dormir un poco más tarde Y quiero compartiros cómo es La noche A las tres y media de la mañana aquí O sea, mirad eso Allí está la luna Por si no me creéis Y mirad Qué de día es No tiene ningún tipo de sentido, bro Son las tres y media de la mañana No sé si irme a dormir O irme a hacer footing La verdad En fin Si queréis que haya mañana vlog Ya sabéis, hermanos Darle apoyo Yo